¿Sabe lo que dice una persona no binaria? Sí. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno. Ok, la verdad es que no soy de hacer controversias, pero... Siempre es la misma historia, buscando razones pa' dividir. Tanta insatisfacción como una adicción que yo. Si es que hay vida en otro mundo, quiero irme en un segundo solamente pa' poder entender por qué es que nos hacemos tanto daño si se supone que somos hermanos. Tú, qué lástima. No sé qué ganas con tu actitud. Tú crítica. Es que hay tanto problema y tú. Qué lástima. Te hace falta un cambio de actitud. Tú crítica. Por eso es que te sientes solo. Mira, feminista es un adjetivo y a mí lo que me interesa son los sustantivos. El bautismo no se da un adjetivo, se da un sustantivo a una persona. Y yo creo en la persona. Le canto a los ateos y a los que hablan de Jehová, a los del Barcelona y también a los del Real. Le canto a los corruptos y le canto a tu mamá, pa' que nunca se te olvide que todos valemos por igual. Que no importa tu química, tu raza, ni tu lógica, tu división patética. No me importa. Tú, qué lástima. No sé qué ganas con tu actitud. Tu crítica. Y es que hay tanto problema y tú. Qué lástima. Te hace falta un cambio de actitud. Tu crítica. Por eso es que te sientes solo. Te hace falta un cambio de actitud.